Y es Jesucristo el Señor Nadie como el vamos a enfrentarle Escucha hermano lo que te voy a decir La vida eterna no es cuestión de pequeñeces Pues Jesucristo ya la ganó para ti Es un regalo no pienses que la mereces Él buscó siempre hacer la voluntad de Dios Y se entregó para morir crucificado Al precio de su sangre todo lo pagó Venció a la muerte al diablo y también al pecado Y si declaras a Jesús como el Señor Y crees que entre los muertos Él resucitó De tus pecados recibirás el perdón Y ya tu casa llegará la salvación Y si declaras a Jesús como el Señor Y crees que entre los muertos Él resucitó De tus pecados recibirás el perdón Y ya tu casa llegará la salvación Estaban dos ladrones también en la cruz Uno de ellos lo maldijo cuanto quiso Pero el otro lo declaró su Señor Y el mismo día se lo llevó al paraíso Y vi mi vida siempre fuera de la ley No me importaba ni mi Dios ni mi familia Pero a Jesús yo lo declaró Y de rodillas recibí una nueva vida Y si declaras a Jesús como el Señor Y crees que entre los muertos Él resucitó De tus pecados recibirás el perdón Y ya tu casa llegará la salvación Y si declaras a Jesús como el Señor Y crees que entre los muertos Él resucitó De tus pecados recibirás el perdón Y ya tu casa llegará la salvación 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 Gracias por ver el video